El halcón Escamilla le cayó la boca en 19 segundos a su contrincante Claudio el Destructor Camacho y con ello defendió el campeonato durante una pelea de artes marciales mixtas celebrada en Puerto Vallarta. Te deseo mucha suerte, papá espero que ganes, vamos con todo. Le festejo que gane y espero que pierda el destructor y espero que gane hoy mi papá. ¡Suscríbete al canal! Este es de todos ustedes, de todos los que estuvieron conmigo siempre al pendiente, siempre al pendiente. Y mi cinturón que siempre lo tengo ahí, que no lo dejo ir. Estoy muy contento, como decimos, no más es de hablar, por eso nunca hay que hablar antes de tiempo. El rin es un arte y se respeta al contrincante, siempre hay que respetarlo. Yo respeto a mis contrincantes, pero aguanté mucho, aguanté mucho todo lo que me dijo, me recordó a mi mamá, pues eso también me molestó y gracias a Dios subimos con la mano en alto. Yo tenía en mente luego salir y acabarlo, acabarlo con lo que hice, con los dos ganchos, el repto y lona para abajo. Y todavía le metí como cuatro desmayado, me da de coraje, de que nada más andaba hablando. Entonces ya vio de qué tamaño y ya espero que nunca me vuelva a molestar, eso es lo principal. ¡Gracias! ¡Gracias!